Es un buen tipo mi viejo Cuanto sufrimiento arrastras en cada paso que das Que andas solo y esperando La vida no ha sido fácil, pero siempre has luchado por todos Tiene la libertad Tus sabias palabras siempre llenan de regocijo De tanto venir andando Tú mi mejor amigo, mi maestro, mi orgullo Tú que nunca te doblegas ante la adversidad de la vida 21 de junio, día del padre El padre de la familia Yo soy tu sangre, mi viejo